Papá, papá ¿Será que podré vivir sin depender de ti? ¿Será que podré cumplir lo que una vez prometí? Jurando en vano por necesidad Por tus caprichos y tu falsa moral Tantos testigos, pocos castigos Tantas mentiras en el olvido Reprimir, sucumir, callar y temer Esa es la ley Descubrir Que oprimir Les calma la sed Con sangre y poder La esperanza se unió La ignorancia ganó Con su discurso y deslas De cambio y reputación Una vez más se ha vuelto a postular Arrodillados debemos soportar Tantos testigos, pocos castigos Tantas mentiras en el olvido Reprimir, sucumir Callar y temer Esa es la ley Descubrir Que oprimir Les calma la sed De sangre y poder Dice Nadie podrá ser sometido a pena cruel Trato inhumano o desaparición forzada ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10-2 Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie Ni hacerle mal en su persona Aunque piense y diga diferente Listo Con ese artículo, con ese Que nos aprendamos Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie Ni hacerle mal en su persona Aunque piense y diga diferente Con ese artículo que nos aprendamos Salvamos este país Por lo menos sus hijos Van a tener un país mínimamente más agradable Además, el fiesto Gracias.